Este es el circuito de prueba para enviar o recibir datos desde nuestro aplicativo móvil a la placa Arduino a través del módulo Bluetooth H0.5. El módulo H0.5 se puede alimentar a 5 voltios, hay que ser cuidadosos que no vaya a quedar invertido los terminales de alimentación. Vcc debe ser a 5 voltios, GND a tierra. En cuanto a la recepción de datos, este módulo internamente trabaja a 3.3 voltios, mientras que la placa Arduino trabaja a 5 voltios. Tenemos entonces que para la recepción de datos, el terminal RX, vamos a necesitar un divisor de tensión. En este divisor tenemos aquí una resistencia de 2K, esta es de 1K. Y esto hace que el valor de voltaje que envía la placa Arduino, que es de 5 voltios, sea llevada a 3.3 voltios, que son adecuados para recibir datos por medio del terminal RX del módulo H0.5. El modo de comunicación, la conexión se hace cruzada. Esto quiere decir que el pin que hemos declarado como TX en la placa Arduino, ese TX irá al RX de nuestro módulo Bluetooth. En este caso pasa por el divisor de tensión, ya por lo que se explicó, de que el módulo requiere los 3.3 voltios. El TX también es cruzado. El TX del módulo Bluetooth irá al módulo RX que se haya declarado en la placa Arduino. En este caso no es necesario el divisor de tensión, porque la placa Arduino sí detecta los 3.3 voltios del módulo H0.5 como una señal digital válida. En cuanto al LED, el LED estará en el terminal 2. Tenemos una resistencia de 470 ohmios, que garantiza una corriente adecuada para alimentar el LED. Y tenemos un potenciómetro, este potenciómetro puede ser de 5K, 10K o incluso de 50K, que irá conectado a la entrada análoga a 0. En esta conexión, el valor mínimo estará en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el valor máximo, que será 1023, será girando el potenciómetro en sentido a las manecillas del reloj. Continuando con la conexión de Arduino con Bluetooth, vamos a agregar dos botones para encender y apagar un LED de nuestra placa Arduino. Recordemos que ya tenemos unos bloques base, que los empleamos para poderlos conectar al dispositivo. Y sobre estos bloques base, empezamos a desarrollar ya nuestros sistemas de control. Vamos a agregar dos botones. Un botón para encender el LED. Ancho al contenedor. Vamos a agregar un texto, encender LED. Indicamos que es entrado. Vamos a agregar el otro botón. Ancho al contenedor. Y el texto vamos a colocar, apagar LED. Y estos dos botones inicialmente estarán invisibles. Porque es lógico que no aparezcan si todavía no nos hemos conectado al dispositivo Bluetooth. Entonces, esta será la pantalla inicial que verá el usuario. Continuamos con la programación de los bloques. Si la conexión es correcta, vamos a hacer que los botones que están invisibles, sean visibles. En este caso son el botón 2, que es el de encender LED. Voy a decirle visible como cierto. Voy a copiar este bloque. Lo duplicamos. Y coloco el botón 3, también como visible. Lo que hará el aplicativo es, que cuando se ha seleccionado el dispositivo Bluetooth. Los botones de encender LED, de apagar LED y de desconectar, serán visibles. Mientras que este seleccionador de dispositivo Bluetooth será invisible. Seguimos programando los bloques. Ya tenemos nuestros botones. Y lo que vamos a hacer es, que cuando se le dé clic al botón 2. Se envía un mensaje a través del dispositivo Bluetooth. Seleccionado Bluetooth, le vamos a decir que envíe un texto. Enviar el texto. Y en este ejemplo enviaremos una letra A mayúscula. Bueno, una letra de mayúscula de encender. Que luego programaremos en el entorno de Arduino. Duplico el bloque. Indico que para el botón 3, que es el botón que vamos a emplear para apagar. Envíe la letra A, que también se programará en el entorno de Arduino. Este es el programa que se empleará en la placa Arduino para probar el encendido y apagado de un LED desde nuestro dispositivo móvil. Se va a emplear la librería Software Serial para declarar unos terminales de comunicación RX, TX hacia nuestro módulo HC05. Vamos a llamar esos terminales como RX1, TX1 para diferenciarlos de los que vienen por defecto en la placa Arduino. Vamos a emplear una variable tipo char. En este caso se llama dato. Para almacenar el carácter que se va a enviar del dispositivo móvil. El terminal 2, en este caso, es donde se conectará el LED de prueba. Vamos a inicializar nuestro monitor Serial, que recordemos que por hardware está conectado el RX al terminal 0 y el TX al terminal 1. Por eso es que se optó por usar la librería Software Serial para que tengamos un terminal que vamos a indicar como RX1, otro terminal 11 como TX1, como terminales independientes para comunicarnos con nuestro módulo HC05 y no causar conflictos con los terminales que se emplean para el monitor Serial. Aquí se inicializa el módulo HC05, una velocidad de 38.400 baudios, que es la velocidad que viene por defecto en este módulo. Imprimimos un mensaje en el monitor Serial para indicar que es lo que vamos a hacer. Por defecto, por primera vez, se va a hacer que el LED encienda. Esto es para verificar que tengamos bien la conexión o que esté alimentada la placa Arduino, etc. Entonces, vamos a decir que ese LED por primera vez está encendido. En nuestro ciclo principal, tenemos una estructura condicional. En esta condición que dice módulo HC05 available, mayor que cero es para preguntar si han llegado datos desde nuestro dispositivo móvil. Es decir, si se han leído o no se han leído caracteres. En caso de que sean mayor que cero, quiere decir que el buffer, que es el sitio donde se almacenan los caracteres enviados, es mayor que cero. Entonces, la condición será verdadera, se dará. Y lo que se hace es leer el, leer, en este caso leemos nuestro módulo y lo almacenamos en la variable dato. Hay que recordar que cada vez que se lee un dato o un carácter que está almacenado, se saca del buffer. Aquí estamos haciendo un serial print para mostrar en el monitor serie qué dato fue enviado, que en este caso, pues qué letra fue enviada. En caso de que esa letra que está almacenada en la variable dato sea la E mayúscula, encenderá el LED. O en caso de que sea la A mayúscula, apagará el LED. Vincularemos nuestro dispositivo móvil al módulo HC-05. Aquí podemos ver que el LED que trae el módulo parpadea rápidamente, indicando de que no está vinculado. Nos vamos a dispositivos Bluetooth. Habilitamos el Bluetooth. En este caso no hay ningún dispositivo sincronizado vinculado al teléfono. Hacemos una búsqueda de los dispositivos Bluetooth que estén cercanos. Y esperamos hasta que aparezca el HC-05. Aquí ya está. Lo seleccionamos. Por defecto el código de vinculación es 1, 2, 3, 4. Le damos a aceptar. Y de esta manera ya hemos vinculado el módulo HC-05 con nuestro dispositivo móvil. Ya con el módulo Bluetooth vinculado vamos a probar nuestra aplicación. Seleccionamos el módulo. Cuando él se vincula podemos ver que el LED no parpadea ya tan rápido. Aquí estamos probando. Encendemos LED. Apagamos LED. Encendemos. Apagamos. Podemos desconectar y volver a conectar. Es muy importante tener previamente vinculado el módulo HC-05. Aquí en el monitor serie podemos ver los caracteres que se están enviando desde el dispositivo móvil. La E mayúscula para encender el LED. La E mayúscula para apagar el LED. Encender. Apagar. Entonces el monitor serie, en caso de no tener un LED, también nos permite probar el módulo Bluetooth conectado a nuestro dispositivo móvil. La E mayúscula para apagar el LED. Módulo Bluetooth. Gracias.